sorpresa yo Japón lo comparo con Costa Rica termina con lo mismo en el análisis que ellos hacen, dicen que porque no pueden ser como Francia o Brasil, también reconocen que están muy lejos del primer mundo futbolístico, ellos solo se ubican en su triste realidad se dicen que son del tercer mundo futbolístico y que son la peor selección de Qatar en todas las estadísticas que no juegan a nada, ellos están reconociendo todo esto, pero a la vez por ahí Harry McLean dicen que Costa Rica es como el Japón que está jugando ahorita en Qatar ustedes creen, aviéntense todo el video y después déjenme su opinión aquí en la caja de los comentarios, también por favor denle like sin más que decir, continuamos y lo de Borges que ya lo hablamos que él quiere estar en el 2026 confirma deseo de un nuevo proceso eliminatorio, dice Celso dejaría historia, creo que superaría paté, si logra meterse en eliminatorio más Celso Borges que Luis Fernando Suárez ni Brian quisieron hablar con la prensa pero por ejemplo Celso ya es el jugador con más partidos desde hace rato yo hablo de eliminatorios mundialistas paté hizo cuatro Celso si mal no me equivoco esta sería su cuarta su Brasil no pero Celso estuvo para el proceso de Sudáfrica si su cuarta Sudáfrica Brasil Rusia por eso iría a la quinta si si va a hacer récord por eso iría a la quinta eliminatoria a hacer récord se ha empatado con Paté hoy que tuvo cuatro y otros varios jugadores también que tuvieron cuatro pero bueno lo cierto el caso es que la selección y no queda mucho tiempo porque viene la final final fall ahorita en mes de marzo el calendario el 25 de marzo regresa a la selección contra Martinica de visita y luego el 28 en el estadio nacional contra Panamá y ahí termina de definir tiene que ganar su grupo ya tiene ganado dos partidos y ahorita estamos de segundos creo en teoría tiene que ganar su grupo porque Panamá nos ganó dos a cero la exigencia de los objetivos ahora es ganar todo no veo otra cosa que no sea así y está de segundo imagínense Panamá tiene siete puntos claro ya nos ganó dos a cero con un partido más y Costa Rica tiene tres y con un partido menos o sea el margen de error es mínimo si nos empatan chao correcto el margen de error es mínimo cero para estar en la en la fase final de la Liga de Naciones es que no hay mucho tiempo y no hay mucho que inventar va a tener que echar mano de esos mismos mundialistas de los 26 y a parte Daniel y ahora ahora este algo que ustedes han hablado mucho que es en cuanto al nivel de juego yo creo que también Suárez va a tener que ahora llevar esa presión extra o sea cargar con esa otra responsabilidad de no solo los números y no solo los resultados porque ya él ya él con tiempo ya él sí tiene la obligación de que el equipo juegue bien entonces una de las obligaciones de Suárez es poner al equipo a jugar bien no solo a los resultados se justificó en este último trabo o en este último año o en el primer periodo de que llegó así como de repente y que no hizo la primera lista de la Copa Oro y que nunca tuvo tiempo para trabajar y que duró una vez a la competencia y que priorizaron los resultados pero ahora yo creo que otra de las obligaciones también de Suárez es poner a jugar en la selección bien en dos platos ya no hay excusas en dos platos ya va a entrar como todos con el mismo tiempo no se puede parar el campeonato un mes para trabajar ya trabajó bastante ya tiene 50 60 jugadores de los cuales tienen que echar manos y si algún otro destaca que no estaba en su lista pues tendrá que llamarlos y poner a jugar a la selección y dejarse cuenticos ya les dije muchas veces yo no entiendo como un equipo llega un mundial sin fogueos en todos los errores se va a pagar en la competición y después de la paliza contra España hubo que corregir por dicho lo dijimos antes como corresponde y mucha gente decía que no que es que usted no quiere a Suárez que mire que usted aquí no, no, no es que no quieran a Suárez el fútbol es muy simple usted juega o lo hace bien o lo hace mal y si eso pasa se da cuenta usted en qué está nadie esperaba un 7 a 0 contra Japón pero quedamos claros España perdón pero quedamos claros de que ese equipo le faltaba fútbol los errores se iban a pagar caro como se pagaron caros y no es que España metió una gran dinámica tampoco no jugó simple primero inventamos una línea de 4 en la cual nunca lo ensayamos en un fogueo hizo 8 y 9 balones velocidad y nos liquidaron yo algo que si me ha quedado claro y lo he estado hablando ahí con otros colegas estos días es que estamos tan lejos ¿verdad? del primer mundo futbolístico estábamos tan cerca y ahora estamos tan lejos yo no sé si hemos estado realmente cerca pero por ejemplo viendo ahora lo que presentan estas selecciones grandes las grandes que usted dice excepto Alemania ¿cuándo? o sea ¿cuándo? nosotros nunca vamos a poder llegar a ese nivel por lo que presenta Brasil lo que presenta Francia lo que presenta 10 jugadores en Ligas Top podríamos acercarnos yo creo que 10 jugadores en Ligas Top se podría hacer André digamos como turmón para Brasil 2014 muchos legionarios jugaban en Ligas importantes porque al final los jugadores llegan con ritmo estaba Joder en España estaba Keylor y ya todo el mundo sabe los que estaban afuera yo creo que si Costa Rica logra meter no sé 8 jugadores lo primero que hay que aspirar es ir a competir no a participar y competir necesitamos nivel competir y si usted quiere defendiéndose o atacando o el estilo que usted quiera pero compita que ya si a uno le gusta o no le gusta que sea defensivo o que el estilo que quiera que se le respeta y es el técnico pero competir ¿tú te acuerdas de Grecia en el 2008 cuando fue campeón de la Euro o fue en el 2004 se la ganó a 2004 a 2004 a Portugal a Portugal en Portugal era un equipo ultra defensivo pero tenía el estilo exactamente y era un estilo y compitió con ese estilo y tiene un hombre que le metiera goles chalisteas si no no pasa por más que se defiende en otros esquinas metió un gol pero hoy ¿quién defiende a la selección? si tiene más de 5 récords negativos en el presente campeonato mundial solo un tiro de esquina el equipo con menos posesión el equipo más goleado el equipo con menos remates entonces y es lo que hemos comentado acá nos vendieron que era un equipo que sacaba resultados y es lo que menos hizo nos vendieron que era un equipo que jugaba a la defensiva y con solo una jugada le bastaba para sacar los partidos y se va como el equipo más goleado entonces yo respeto si la selección quiere jugar así que lo haga y que lo aplique y que sea de una forma exitosa porque al final ¿qué nos deja el mundial? ¿a qué juega Costa Rica? ¿a qué intentó jugar Costa Rica? Gol de Japón hace rato Daniel está llegando a Japón pero hace rato y estaba ya tocando la puerta del gol como se dice y en el cierre de la primera parte al minuto 43 Japón 1 Croacia 0 en la Copa del Mundo vaya resultado los croatas incrédulos ¿puede ser sorpresa o no? no para mí sí es sorpresa para mí sí es sorpresa eso que haya clasificado de primero sorpresa que elimine a Croacia también es sorpresa el equipo de Japón y me parece que está habilitado 100% Daniel ¿a si no es la uña? sí recuerde que no no porque toca la bola y viene precedido un toque pero igual sería algo mínimo ¿verdad? si acaso del dedo literalmente a mí me parece que el que intenta no sé si rosa la pelota el delantero japonés si parte en fuera de lugar el que intenta primero el primero primero que va a cazar la pelota me parece que si está metido sí pero también por muy poco pero estábamos viendo parte del juego y Japón se está haciendo el mundial de su vida están corriendo están metiendo están intentándolo todo entonces si vale el gol de Japón el gol si vale claro 2 a 1 válido la sorpresa la sorpresa está cerca para ustedes terminó líder la sorpresa yo Japón lo comparo con Costa Rica termina con la misma cantidad de puntos primer lugar en su grupo venía a Grecia lo sacó yo creo que Japón puede ser igual algo muy parecido a lo que hicimos nosotros entonces usted está diciendo que Marruecos va a sacar a España puede ser Marruecos está de primero no pero es que a España si se lo come ese partido creo que lo puse ganando es lo mismo es el mismo el mismo análisis pero es que para mí Japón es más más que Marruecos para mí si sería sorpresa déjeme ver que puse en el partido España si no me embarqué vamos a ver que el ganador de Japón Croacia va con Brasil Corea ¿no? si de los que juega hoy si si ya puse no lo puse voy a poner España 3 Marruecos si te gusta el contenido que presento en el canal suscríbete y no olvides activar la campanita no lo puse